En San Lázaro se llevó a cabo el examen de conocimientos a los aspirantes a consejeros del INE. Algunos de ellos pues compartieron cómo les fue en esta prueba. Con la prohibición de ingresar teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos a fin de evitar trampas, 508 de los 531 aspirantes registrados al proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE presentaron este martes su examen de conocimientos en el Palacio de San Lázaro. Después de hacer largas filas, los concursantes accedieron al salón de plenos y a las 11.10 de la mañana comenzaron a responder en tableta electrónica las 80 preguntas en materias constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos. Aunque el tiempo establecido para completar la prueba fue de tres horas, el primero en terminar fue Sergio González, profesor de la UNAM, que salió luego de una hora y 16 minutos pese a las fallas del sistema. Fue un examen electrónico en tabletas y se les descompuso por algún momento y sobre ellas te preguntan vos. Los aspirantes comenzaron a llegar antes de las nueve a la Cámara de Diputados y entre ellos destacaron personajes de connotadas familias de la llamada 4T, como Berta Alcalde, hermana de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde e hija de la consejera morenista Berta Luján, así como Netza y Sandoval, hermano del extitular de la función pública, Irmeréndira Sandoval, descartaron, sin embargo, cualquier favoritismo por sus parentescos. La gente tiene que demostrar tener conocimiento y capacidad y creo que eso es muy valioso. Representantes de la diversidad sexual impugnaron la convocatoria para poder acceder al proceso de selección como el magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes o Ciel Baena. De quienes realizaron el examen, solo la mitad, aquellos con los más altos puntajes, pasarán a la siguiente fase. Con imágenes de Néstor Núñez, Fernando Damián. No, no, no se vale copiar, yo no permití que me copiaran y no copié.